Caer en octavos de final siempre es un fracaso, le pase a Mourinho o a quien sea. Pero la eliminación del Chelsea ha provocado una reacción más que curiosa. Muchos se han alegrado, muchos lo han celebrado. Y no hablo de madridistas, hablo de periodistas. Cuánta rabia contenida, cuánta sangre en el ojo, qué ganas de venganza le teníais. Muchos le estaban esperando normal. Es un tipo que no se casa con nadie, que trata a todos por igual. En su vestuario no hay privilegios, nadie juega por real decreto. Si haces mal, te vas al banquillo y dan igual los galones que tengas. Disciplina y disciplina. Puedes discutir su fútbol, un fútbol que te puede parecer más o menos atractivo. Pero siempre es competitivo, siempre al límite, nunca la relajación, nunca el pasotismo, siempre intensidad, siempre lucha. Ahora, eso es lo que el madridismo pide a su equipo. Que pelee, que muera en el campo. La eliminación de Mou hizo feliz a algunos en Madrid Charo. Él acabó con las filtraciones y nunca peloteó a la prensa. Ayer Mou perdió. El Chelsea de Mou perdió. Su eliminación es un fracaso, sin duda. Pero aquellos que se alegran, quedan retratados. Alegrarse del mal ajeno nunca es bueno. Es un signo de mediocridad. El Chelsea de Mou perdió.